Regresa para su duodécima edición el premio Luis Caballero, que desde 1996 reconoce el trabajo de artistas colombianos de larga trayectoria, convirtiéndose en uno de los estímulos más importantes para la creación y circulación del arte en Bogotá. Los nominados a cada versión del premio se seleccionan a través de una convocatoria pública que se realiza cada dos años y está dirigida a artistas mayores de 35 años con mediana trayectoria. Los invito a ver Barrin, que es el proyecto con el cual participo y que trata de hacer un cruce entre dos economías muy distantes, la economía de los barrios populares y la economía de los puertos de carga. No olviden que es en la Galería Saltapé. En esta versión, las obras de los artistas nominados circularán en diferentes espacios como la Galería Santa Fe, la Estación de la Sabana, Espacio Odeón, el Exploratorio, Casa, Museo Jorge Eliezer Gaitán y el Museo de Arte Contemporáneo. Los ocho artistas que participan en esta versión del premio son Edinson Quiñones con cacafonía del silencio floreciente en la memoria, Sandra Rengifo con mayoral de acero, Hernando Belandia con un recuerdo similar a un silencio del mundo, Natalia Castañeda Arbeláez con cuerpos glaciares, Juan Cobelli con los caídos, Alejandro Sánchez con barrio, Mauricio Carmona con estructura sin fin y Alejandro Salcedo con minuta. Los horarios para que los bogotanos puedan apreciar estas obras son de martes a sábado de 12 de la mañana a 6 de la tarde y la entrada es libre y gratuita. Paralelo a las exposiciones de cada artista se realizarán charlas, talleres y otros eventos que podrán ser consultados en las redes sociales de IDARTES y en la página web del Premio Luis.